Esa don gondola, gochi gochi Esa don zolito, tu vas a alegría Oiga don Rolando, ta aquí muy de frente Oiga don Rolando, ta aquí muy de frente Esca de chibuya, endoleado frente Esca de chibuya, endoleado frente Esta mi comparsa, una maravilla Esta mi comparsa, una maravilla Con los senegados, bonita pandilla Con los senegados, bonita pandilla La pasceta que va, ay a pascaigui La pasceta que va, ay a pascaigui Palacio con tu pe, chupigamos Rolando Quinteros, hay tu pantalito Rolando Quinteros, hay tu pantalito Cholero, cuchampi, cuchulinchito Cholero, cuchampi, cuchulinchito Esta mi comparsa, una maravilla Esta mi comparsa, una maravilla Con los senegados, bonita pandilla Con los senegados, bonita pandilla Gai de negadita, piscita bañacu Gai de negadita, piscita bañacu Gai de negadita, piscita bañacu Hay carnaval y tu, taquilla niñata Hay carnaval y tu, taquilla niñata Gai de negadita, piscita bañacu Gai de negadita, piscita bañacu A grito, sonando, cuchuyuyo Eso, eso, gandolita Un anto su ringi, algo trotecito Un anto su ringi, algo trotecito Gai de negadita, piscita bañacu Gai de negadita, piscita bañacu Esta mi comparsa, una maravilla Esta mi comparsa, una maravilla Con los senegados, bonita pandilla Con los senegados, bonita pandilla Gai de negadita, piscita bañacu Gai de negadita, piscita bañacu Gai de negadita, piscita bañacu Ay carnavalito, taquilla niñata Ay carnavalito, taquilla niñata Caile nega, taquilla niñata Caile nega, taquilla niñata Amasi, chuaichu, donzolando, chiquila, pili Ancha uñita, taquilla niñata Oiga coflerito, queja puxangichu Oiga coflerito, queja puxangichu Hatun zapaloga, daño ibozungichu Hatun zapaloga, daño ibozungichu Esta mi compasa, una maravilla Esta mi compasa, una maravilla Con los herregados, bonita pandilla Con los herregados, bonita pandilla Ha, 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 ja Ay carnavalito, taquilla niñata Ay carnavalito, taquilla niñata Caide negatata, pifraya niñata Caide negatata, pifraya niñata ¡Eso, buena! Ahora sí verán Llegó carnavales y no sé qué hacer Llegó carnavales y no sé qué hacer El virus de mierda me ha de enloquecer El virus de mierda me ha de enloquecer Nadie tiene cura, ni el taquilla Nadie tiene cura, ni el taquilla Toda esta pandemia es una locura Toda esta pandemia es una locura Las autoridades se están durmiendo Las autoridades se están durmiendo Mientras mucha gente se está muriendo Mientras mucha gente se está muriendo El pan de la boca nos están quitando El pan de la boca nos están quitando El hambre y las deudas nos están matando Maldita pandemia Nos pueden trabajar a los artistas Mientras las autoridades con sus sueldos Para los cantores ya no hay trabajo Para los cantores ya no hay trabajo De que viviremos la puta carajo De que viviremos la puta carajo Todos los artistas somos olvidados Todos los artistas somos olvidados De tener trabajo estamos privados De tener trabajo estamos privados El alcohol lo mata al virus maldito Pero está prohibido tomarse un traguito Pero está prohibido tomarse un traguito El virus maldito invento del hombre El virus maldito invento del hombre Tanto sufrimiento ya no tiene nombre Tanto sufrimiento ya no tiene nombre ¿Hasta cuándo sufriremos? Todos los artistas estamos sin trabajo Los chinos malditos no tienen piedad Los chinos malditos no tienen piedad Son los inventores de esta cuelda Son los inventores de esta cuelda Las grandes potencias nos están mamando Las grandes potencias nos están mamando Con experimentos nos están matando Con experimentos nos están matando Nuestros gobernantes viven muy felices Nuestros gobernantes viven muy felices Están vacunando como aprendices Están vacunando como aprendices En plena pandemia En plena pandemia En plena pandemia Politiquería En plena pandemia Politiquería Derecha-izquierda Una porquería Derecha-izquierda Una porquería Todo es pelea Derecha-izquierda Todo es pelea Derecha-izquierda Que se vayan todos Todos a la mierda Que se vayan todos Todos a la mierda ¿Por qué no se ponen zapatillas de malé Y se van de puntitas a la mierda? Esa es la verdad La pura verdad Las vacunas llegan Pero sin embargo Sigue sufrimiento para los artistas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para todos los sucreños Así, así ¡Fursa! ¡Fursa! ¡Suscríbete al canal! Esto va dedicado para toda la familia Medrano ¡Fuerza, fuerza, don Panchito! ¡Fursa! 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 Si tú te vas de mi lado ¡Fursa! 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 Estas mis coplitas les voy a cantar Porque ha llegado por nuestro carnaval Fuera la tristeza, fuera las penas Para vivir, no somos solteras Yo soy payunito, cochalito soy Una viudita, buscando estoy Que sea bonita, sepa cocinar Pecitos con lengua, no le va a faltar Carnaval, carnavalcito Ay, qué lindo es, corazóncito Carnaval, carnavalcito Ay, qué lindo es, corazóncito Ay, qué lindo es el carnaval Ay, qué lindo es el carnaval Ay, qué lindo Yo quiero casarme en porno cocina Así solterita me voy a quedar Si quieres casarme, búscate nomás Ándate al infierno junto a Satanás Estando soltero hay que disfrutar Porque de casado todo es trabajar Tengo veinte, yo la solterita Tengo veinte, yo la solterito soy Así yo le rindo a gusto estoy Carnaval, carnavalcito Ay, qué lindo es, corazóncito Carnaval, carnavalcito Ay, qué lindo es, corazóncito Y este carnavalcito Y este carnavalcito Con cariño Para toda mi gente que nos sigue Y eso Para todos los amigos Argentina, Chile, Perú, España Y todo el mundo entero Claro que sí Aunque mal no bien Con mis choritas La pasaremos bien Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval del mar Y qué bonito es Cantamos, bailamos Todito verdes Este carnaval Nos hace reír Compadres, compadres Hay que compartir Todas las mañanas Salgo a trabajar Y al fin de semana Salgo a chotear Soy un hombre libre Lo sabes muy bien Volteras te quieren Casadas también Carnaval, carnavalcito Ay, qué lindo es, corazóncito Carnaval, carnavalcito Ay, qué lindo es, corazóncito Ay, qué lindo es, corazóncito Así, mi linda No quieres casarte Por no cocinar roja Hasta que amanece Yo voy a cantar Por los carnavales Me voy a cantar Y me voy a tomar Traigan más cerveza Yo quiero chanar Y a la pachama Ay, qué lindo es, corazóncito Así es, mi linda Hay que disfrutar Porque ya de muertos Nos van a olvidar Carnaval, carnavalcito Carnaval, carnavalcito Ay, qué lindo es, corazóncito Carnaval, carnavalcito Carnaval, carnavalcito Ay, qué lindo es, corazóncito Vamos, vamos, bailando, chorita Eso es carnavalito En las buenas y en las faras Con más alegría, mi chorita Carnaval, carnavalcito Qué bonito este carnaval Somos Somalia Ay, ay, ay Saludos a Radio Señor de Burgos de Misbe Llegó carnaval, carnavalcito Con grupos Somalia Con coplas bonitas Con lindas cholitas Todas solteritas Llegó carnavales Con grupos Somalia Con coplas bonitas Con lindas cholitas Todas solteritas Todas solteritas Todas las solteras Vivimos contentas Cantamos, bailamos Feliz choleamos Alegres cantamos Todos cantamos Todos canté Todos canté Todos bailé Ay, baby, day Con grupos Somalia Todos canté Todos bailé Ay, baby, day Con grupos Somalia Y ese carnavalito Y ese carnavalito Así, así Esa compasita Esa compasita Saludos a Radio Esperanza de Aisile Y a toda mi gente de Bolivia Ay, carnavalito Ay, carnavalito Quiero alegrarme Cantar lindas coplas Zapatear bonito Tomarme unas copas Ay, carnavalito Quiero alegrarme Cantar lindas coplas Zapatear bonito Tomarme unas copas Solterita Soy Feliz de la vida No quiero marido Viviré soltera Mi vida entera Solterita Soy Feliz de la vida No quiero marido Viviré soltera Mi vida entera Todos canté Todos bailé Ay, baby, day Con grupos Somalia Todos canté Todos bailé Ay, baby, day Con grupos Somalia Y así, así Esa compasita Que viva el carnaval del Mister Ay, ay, ay Aquí se ha formado Bonita comparsa Todas mis queñitas Toma la broncía Por las mañanitas Aquí se ha formado Carnavales Carnavales quieren Vámonos a mis queñitas Con las mis queñitas Con las mis queñitas Cholitas bonitas Carnavales quieren Vámonos a mis queñitas Con las mis queñitas Con las mis queñitas Cholitas bonitas Todos canté Todos bailé Ay, baby, day Con grupos Somalia Todos canté Todos bailé Ay, baby, day Con grupos Somalia Y como bailan Esas compasitas De mis queñitas ¡Eso! ¡Eso! Ahora sí estoy Feliz y contenta De haberme reunido Con mucha alegría Con los que quería Ahora sí estoy Feliz y contenta De haberme reunido Con mucha alegría Con los que quería Vámonos, pipita Cantando, bailando A la redomía Aquí se ha formado Bonita familia Vámonos, pipita Cantando, bailando A la redondilla Aquí se ha formado Aquí se ha formado Bonita familia Todos canté Todos bailé Ay, baby, day Con grupos Somalia Todos canté Todos bailé Ay, baby, day Con grupos Somalia ¡Vámonos! ¡Vámonos cantando! Con tu grupo Con tu grupo Somalia ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!